Música Jóvenes R se desarrolló porque ya estoy como culminando el proceso se desarrolló con 12 talleres, 12 encuentros en los que nos hacían unas actividades por cada habilidad que nos ponían a pensar Música A mí me quedan super claras las tres palabras, resiliente, referente y resistente Música 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 Nosotros somos un grupo de danza urbana, entonces damos muestras de danza urbana, hip hop, guaquín, pop, todo este tipo de distintas formas de baile. En el momento hemos sido como apoyo para unas campañas de convivencia que se están haciendo en la comuna. Música 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 Pues el primer objetivo fue no dejar de caer el proceso. Música 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 Encontramos en nuestros valores como colectivo el respeto, la responsabilidad, Música 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 la edad de los jóvenes, pero estamos entre los 13 y los 20 años, los muchachos que la integran. A mí me gusta venir aquí porque me gusta compartir con todas las integrantes del grupo, porque paso un buen rato y porque aprendo. Lo mejor es que pues esto es un hobby y acá encontré la pasión al baile. Desde pequeñita me ha gustado mucho el baile y pues nunca había estado en un grupo como este. Y en este encontré como esa forma de avanzar con unión, porque aquí todos nos queremos y nos aceptamos y nos ayudamos entre todos. Y somos también una familia, entonces eso me gusta mucho. Pero aquí yo también he dado clases y he presentado mis ideas. Santiago también un compañero que también ha presentado sus ideas y nos ha ayudado mucho a crecer. Entonces entre todos siempre nos intentamos complementar y entre todas siempre intentamos como darnos apoyo y intentar crecer entre todas. Nos gustaría tener más interacción en los colegios, sobre todo los colegios cerca al barrio, porque sabemos que nuestros jóvenes estudian en esas instituciones educativas y así ellos poder adquirir la información de cómo poderse acercar al grupo y saber qué es lo que hacemos. Pero nuestra visión como tal es en dos o tres años, los que pertenecen al colectivo juvenil sean de tal proyección que vengan otros grupos de baile y nos digan, venga, yo estoy interesado en esta niña, yo estoy interesado en este chico, nos gustaría que ellos formaran parte de nuestro grupo de baile, con un grupo ya más profesional, con un grupo que de pronto ya esté llegando a escenarios y tal cosa. Pero sí quiero y sí busco que los que hagan parte, que los que en este momento se encuentran, trasciendan y que ellos sí sean los que se vayan de gira. Dando una gira en Antioquia, en Colombia, cada uno, haciendo el show temático y así. A mí me gustaría mucho que esto crezca, que esto no sé qué es solo en la sede o en el barrio Guayabala, me gustaría mucho que llegáramos allá, por allá, cuando uno se presenta con los cantantes o ser el grupo de baile de algún cantante o cosas así, eso sería muy chévere. Yo por mi parte siento mucha pasión y mucho amor por el baile, desde hace muchos años, desde los seis años yo empecé a bailar y siempre he querido mucho ser y llegar mucho más adelante de lo que he estado, pero pues por cosas de la vida y de mi familia y todo ese tipo de cosas, uno no llega tan adelante, pero con el grupo espero por lo menos de aquí a algunos años cumplir ese tipo de sueños. Me lo imagino fuera de la comuna, literal, representando a Colombia, demostrando que el baile es algo que disciplina mucho amor, pero todos juntos, logrando nuestros sueños juntos. Entonces el hecho de tener uniformes ha sido gracias al convenio con la Secretaría de Juventud, gracias a los convenios que se vienen haciendo con la Mesa de Juventud de Presupuesto Participativo de la Comuna, entonces esos han sido logros que hemos tenido por ahí. No busco yo pasar un escenario, ni como es el gran, sino que el día de mañana sean ellos de llegar y poder decir del baile vivo. Me gozo la vida, conozco el mundo, que así como el futbolista hace lo que le gusta y cobra por ello, pues que ellos también lleguen a ese punto. Tener una entrada de dinero haciendo lo que más les gusta hacer en la vida, que es bailar. La Universidad de Juventud Y Música 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 ¡Gracias!